Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Sex, sex, sex on the beach. Así, así. Sex, sex, sex on the beach. Quiero más. Sex, sex, sex on the beach. Dame más. Sex, sex on the beach. Tomamos. Ahora. Así me gusta. Tomamos. Ahora. Ahora los chicos. Tomamos. Ahora. Ahora las chicas. Tomamos. Ahora. Ok. Hey. ¿Quién quiere otro cóctel? No te pares. Recuerda, si tomas más fiesta. Atención. Uno, dos, uno, dos, tres. Tomalo. Chai. Piroca. Piña. Colada. Margarita. Tequila. 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 Tequila.